Conmigo y conmigo, abrimos vueltos y brazos, y a sus ojos, abrimos ante el pez, y a sus ojos, y a sus ojos, y a sus ojos, a el fuego. Conmigo y conmigo. 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 Una vez más por Jesús Una vez más por Jesús Aleluya, aleluya Dile toda la gloria Dile toda la gloria Se ha dado nuestro poder A Él se ha levantado Ese nombre sobre todo nombre Y es Jesús Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!